Ay, ay, ay señorazo Te voy a poner un poquito romanticoso Regalo Que bonitos ojos Los que tienes chiquitita Que bonita boca Quieres como me fascinar Que perfectas son tus manos Y que dulces son tus labios Que Diosito me perdón Si quererte haces pecado Hacía un más claro Que me muero por tu boca Por tu sonrisa Entre tierna y caprichosa Esta mirada Que me enciende y me provoca Y a mi alma vuelve loca Hacía un más claro Que contigo quiero todo Y de enlobarte Con la mente y con los ojos Hacerte mía Cuando quiera ya me antojo Si te ocorran de hacer mi amor Hacía un más claro Y ha sido más claro Luis Alfonso Y ha sido más claro Que me muero por tu corazón Que me muero por tu boca Por tu sonrisa Entre tierna y caprichosa Que es la mirada Que me enciende y me provoca Y a mi alma vuelve loca Hacía un más claro Hacía un más claro Que contigo quiero todo Y de enlobarte Con la mente y con los ojos Hacerte mía Cuando quiera ya me antojo Así te ofende Así es mi amor Hacía un más Hacía un más claro 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 Hacía un más claro